Hay una canción que se llama La Vía Dolorosa, espero que les guste. ¿Es la canción? La canción. Esta es la canción. Es cantada por una caneta de mi favorita. Se llama Isis de España. Por la vía Dolorosa, despedida y dulce de él. Los soldados le abran pasas en luz. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Las heridas que sangraban en la alma del Señor. Una bella colorada de traición. Y tal parte va escuchando la burla de aquel pueblo que lo amó. Por la vía Dolorosa, que es la vía del dolor. Como un pecado en Cristo, Rey Señor. Llena 5. Ya, 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 ya. Recuerdan la desplazadas en paz. Ojalá que el pueblo que el pueblo que asistía. No meтересen como un pecado en Cristo. Ya, 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 ya. Para hacer nada. Por la vía Dolorosa, alcalde del baño, a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén Los soldados le agarran a su luz Cuando la gente se acercaba para ver a quien llevaba caña a cruz Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor Como un beijá y los gritos de la luz Y ahorita nada de esto que vaya en la UCI Porque tenemos que respetarlo a los unos y a los otros Bájale la UCI, bájale la UCI Así es así Por la vía dolorosa, hasta el baño se va a morir Espero que les haya gustado No sé, creo que a mí me entienden a cantar Pero no sé, voy a cantar otra vez No sé, no sé Así que, adiós Adiós Chao Chao Chao